Abajo en la descripción del video, dejo el link de mi canal principal, Kickman, por si quieres visitarlo. A continuación te narraré una parte de las escrituras del escritor Robert Monroy, el cual habla de los malvados reptilianos. Escúchalo y saca tus propias conclusiones. Esta, una pequeña parte de su libro. Los reptilianos controlan a los humanos y se alimentan de ellos. Los reptilianos de Robert Monroy, controlan a los humanos y se alimentan de ellos. Robert Monroy, escritor estadounidense, ganó popularidad después de escribir un libro sobre una experiencia extracorporal en la que se encontró con reptiles. Los extraterrestres reptilianos sedientos de sangre, llegaron al mundo por primera vez en la antigüedad, según la teoría de los lagartos. Desde entonces, estas entidades se han fusionado con las personas, mediante la manipulación del ADN y la intersección con las personas. El propósito de este proyecto era adquirir la dominación mundial, ganando posiciones de influencia y poder, realeza, líderes, artistas, etc. Alrededor del 4% de los estadounidenses creen en la teoría de los lagartos. Una de las teorías más destacadas de David Icke. En algunos libros, Icke ha escrito pruebas y aclaraciones complementarias. Aún así, hay informaciones que no son tan fáciles de comprender. Solo los despiertos lo entenderán. ¿Y tú qué opinas? Me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. Has estado en OVNI TERROR. Hasta pronto.